Se abre Rubén Paz, la tira Venancio para Rubén Paz, Rubén Paz levanta mal para Venancio, quita Luisinho de cabeza, busca Junior, levanta mal una pelota que toma Barrio, Barrio para Venancio Ramos, Victorino esperando en el segundo palo, va al centro de Ramos, pegan Junior, la busca otra vez Venancio Ramos, foul de Junior, tiro libre para Uruguay, me pregunto dónde está el público, dónde están las banderas, dónde están las ganas de gritar, hay que estar con este equipo uruguayo que sin jugar bien mantiene en esta toda su chance, toda la moral para llegar a la victoria, aquí están peleándose Rubén Paz con dos brasileños a los que él quería retirar porque la barrera estaba demasiado cerca, le quedan al partido 10 minutos exactos, Uruguay busca en este tiro de Venancio Ramos el gol, viene para Krasowski, gol victorino, gol, 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 Uruguayo, victorino, 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 Gualdemar victorino, otra vez en la instancia brava, apareció con su cabeza, después que no alcanzó Krasowski el centro de Venancio Ramos, y estalla de alegría el país, quedate tranquilo Tulio, los muchachos no te van a dejar cambiar la historia, Uruguay 2, Brasil 1, quedate tranquilo Tulio, te digo.